¿Por qué de que una gente ven dos hermanos y amigos hablando inmediatamente piensan que están orando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Productor, por qué lo hace? ¿Por qué piensan eso? No, no se... ¿De una vez piensan que se gustan? No puede andar el productor hablando con una sielva, eso es que ya está... Ay, perdón. Hay varios productores aquí. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias, cuando se descarga a una persona, de una vez aparece un grupito diciendo, yo sabía eso? ¿Por qué lo hace? No, y se lo soñaron. Pero Dios se lo reveló, Dios se lo reveló. Yo sabía que ella se iba a descargar, pero si tú lo sabías, mi amor. Pero mi amor, mi vida. Tú eres el que te come lo mandado. Dios, ¿por qué uno se casa? Todo bien y la voz de la celebración, todo nice. Vamos a la luna de miel. ¿Por qué lo hacen? Que cuando la pareja llega a la iglesia, recién casada. Ese primer domingo. Ese primer domingo. Vestidos iguales. Vestidos iguales. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué todo el mundo te pregunta? ¿Cómo te fue? Y eres una guerra como Ucrania que yo... No me fue bien. No, yo oigo. No, yo oigo. Señores, bienvenido a una nueva sección de este programa. 20 minutos y nos fuimos. No me dieron micrófono hoy, señores. Aguanten la presión. No me dieron por algo será. ¿Y en qué tú estás hablando? Sí, sí. No es mío. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos tres espectaculares mujeres, pero muy... Ellas son especiales, muy especiales. Entonces, queremos que ustedes tengan la oportunidad de conocer a dos de ellas que no han salido al aire. Hay una insoportablemente querida, que ellas, que ellas, ustedes sí la conocen, pero hay dos que no. Entonces, preséntense, mujeres, queremos conocerlas. ¿Dónde hay una insoportablemente querida? Ok, preséntense. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Francesca y soy integrante del grupo Nos Fuimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ledy Ramírez y también somos integrantes del grupo Nos Fuimos. Yo soy Anissa Santana, me traigo en la iglesia de Dios. Ustedes saben quiénes somos. Ustedes saben quiénes somos. Un aplauso. Ey, mujeres, antes de empezar, hay que hacerle un aclarando al público. La gente no está pidiendo testimonio. La gente no está pidiendo predica. Vamos, jóvenes, señores. Es un poquete de Dios. Entonces, queremos hacerle un hincapié. Es Jóvenes Santidad. Es una plataforma que te trae de todo. Muy bonito. El área de testimonio, de mensaje, eso está encabezado por Aneu D. Peter. Dele para abajo, a buscar videos y usted lo va a encontrar. Exacto. Pero esta sección de 20 minutos y nos fuimos, esto es el desahogo de los cristianos. Usted, en esta plataforma, usted va a escuchar lo que usted siempre ha querido decir, pero no se atreve a decirlo desde un altar. Exacto. Esto es lo que es. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, mujeres. Pero antes de empezar, yo quiero hacer como una ceremonia. Ay, ¿por qué ustedes se ríen? Pónganse la mano en los pechos. Mano derecha, ok. Prometan. Agarren a María. Prometan. Repitan después. Repitan después. María, estate quieta. Repitan después de mí. Yo me comprometo. Yo me comprometo. A no ser como María. A no ser como María. Yo nada más de ninguna reunión te voy a hacer. Yo me comprometo. Yo me comprometo. A dejarte hablar. A dejarte hablar. Yo me comprometo. Yo me comprometo. A no ser monólogos. A no ser monólogos. María, te amamos. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, denle para abajo. Denle al otro video que usted me va a entender. Ahora sí. ¿Entonces también de qué habíamos hablado, mujeres? No sé. Tú eres la productora. Gracias por acordarnos. ¿Qué ríen solamente a nosotros? Mujeres, miren. Esto se pidió. Esto se pidió. La gente no lo pidió. Agárrate de ahí. Es de ahí que hay que agarrarse. Entonces, ustedes saben, mujeres, que hay cosas que pasan dentro de la iglesia sin razón alguna. O si tienen una razón, yo la desconozco. No sé ustedes. Yo la desconozco. Vamos a ver. Entonces, queremos preguntarle a la gente, que nos lo digan en los comentarios, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué jóvenes de esa entidad no me dio un micrófono para mí? ¿Por qué será, Elisa? Es que entre tú y María, tu competencia que había ese día. Mujeres, mándenme fuego. Díganme de esas cosas raras que los cristianos hacemos, que ustedes ven que pasan. Y ustedes dicen, ¿por qué lo hacen? No hay razón. Vamos a ver. Suéltanlo. Bueno, yo, desde que me convertí, siempre he tenido una pregunta. Y yo quiero que ustedes me la respondan. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias, cuando se descarre a una persona, de una vez aparece un grupito diciendo, yo sabía eso? ¿Por qué lo hacen? No, y se lo soñaron. Pero Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. Yo sabía que ella se iba a descarrear, pero si tú lo sabías, mi amor. Pero mi amor. Mi vida. Tú eres el que te come lo mandado. Dios. Dios te mandó a decir, mira, amiga, se va a descarrear, te lo estoy mostrando. Y tú te quedaste callada, corazón. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor al prójimo? Porque si yo lo sabía, ¿por qué no lo evitaste? Dios mío. Par de ayuno, par de oraciones, hermano mío. O consejo, pasa con usted. Dios mío. Claro. ¿Tú quieres algún coche o algo? Yo quiero saber por qué también. ¿Por qué de que una gente ven dos hermanos y amigos hablando? Inmediatamente piensan que están orando. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Productor, por qué lo hace? ¿Por qué piensan eso? No, no. De una vez piensan, es que se gustan. No parece a mí. No puede andar productor hablando con una sielva. Eso es que ya están. Ya tienen. Ay, perdón. Hay varios productores aquí. Pero ¿por qué lo hacen? Esa gente pueden conocerse, pueden hablar. Yo nada más puedo hablar con hembras. No, imposible. No, no, claro. Dime tú, Elisa. ¿Y qué otra cosa tú piensas de por qué lo hacen? ¿Por qué? Señores, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿La circunstancia? Dios mío. De que los músicos, desde que le entregan al proyecto... ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hacen? Ya bebe agua, ya bebe agua que salen, ya bebe agua. Deja eso, deja eso. Se le fue la señal agua que salen, ya bebe agua. Se le fue la señal. Elisa retira tanto a los músicos que yo me atrima. a ti se te olvida que yo soy músico acuérdate que yo toco la batería tienes que alimentarte hoy te tienes que alimentarte y vestido pasado yo pensaba yo pensaba que tú eras asistente de un fotógrafo golpe bajo yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta una pregunta muy seria de verdad señor una pregunta muy seria y no es nada personal y si hubiese sido personal que hubiese sido nada personal que conste que conste señores esto es esto es un guion nada personal esto es un guion hay una productora estoy obligada me tienen amenazada a mí me entregaron un guion la productora me entregó un guion y me dijo no hace eso tiene problemas conmigo me dijo ok yo tengo una pregunta señores porque los predicadores porque los predicadores a todas las iglesias que van a predicar ellos ven una paloma blanca pero cariño pero cariño y esta paloma te persigue pero por qué no la ves negra y esta paloma puede ser otro color no tiene que ser blanca es que es que es que no pero no 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 ahorita ven una paloma negra y dicen que un demonio pero el predicador que me diga que una paloma negra va a empezar a arrepender no y salen y también que en todos los lados ven ángeles no entiendo realmente no entiendo porque hay predicadores que dieron ya marica tiempo completo no entiendo eso señores vamos a postiguar vamos a postiguar estos señores porque porque lo hacen por qué por qué cuando uno se casa señor por qué uno se casa todo bien y la voz de la celebración todo nice vamos a la luna de miel por qué lo hacen que cuando la pareja llega a la iglesia recién casada es el primer domingo es el primer domingo de ti iguales de ti iguales por qué lo hacen por qué todo el mundo te pregunta como te fue escucha esto escucha esto cuando tuve entrando a la iglesia mira te escaneas hoy en el escaneas y que para ver cómo que tú estás caminando esta productora vino fuerte en esta vuelta porque cuando van a ofrendar cuando va a cantar con el ofrenda tú sale para afuera siempre hay una doñita averiguar con el respeto de la doña ella siempre espera que todo el mundo ha comprendado y ella va a ofrendar con 50 y empieza a batir la ofrenda de que va a cambiar yo no sé si en la iglesia de ustedes pasa o en iglesias que ustedes han ido que en todas las iglesias hay una persona que casi no le gusta darle oportunidad que ustedes no me dicen por qué porque cuando esa gente le dan el coro a la ofrenda primero exaltan oye y no cantan un coro cantan un himno de lindas y después dicen y es que la patora me tienen disciplina pero mi amor no porque sea un día que dios ms verla de verdad ok pero casi siempre hay mucha gente que siempre hacen eso no 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 ellos hacen de todo en el culto me decora la cosa personal y escúchame francha que hablando de la cosa personal yo sí me voy personal ahora señores repito yo no estaba para estar aquí hoy esto estoy mal que cuando yo diga por qué lo hace oiga diga por qué porque lo hicieron porque porque ahorita en el restaurante se fueron la propieta y estaría en el restaurante usted está en un restaurante las mujeres yo no vuelvo a salir con que tal mujer no la no yo quisiera yo quisiera no 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 lo que hiciera no 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 ponlo que primero se paró vamos a cambiar el tema espérate, espérate y hubo una que publicó reunión de trabajo y lo que están viendo en su estado ella dio 15 de propina no, pero de verdad de verdad, si ustedes quieren que le den propina señores, traten de dar un buen servicio porque el servicio habla no hay forma de una buena propina ya, 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 suelta eso yo quiero saber por qué por qué, señores, desde que hay una soltera en la iglesia atención eso es lo que pasa Tata, por favor, pasillo a la derecha Tata, tenemos que hablar ahorita la gente no disimula la gente no disimula de que dicen que le hagan un mensaje la gente no disimula Chara, ahí de una vez mira yo lo sé no lo sé por qué uno la mira para que los solteros que tengan ahí se den cuenta que es de ella que estamos hablando es que se le olvida que son solteras el mensaje no es para mí sola hay más solteras es para que tú te acuerdes de que tú eres soltera a ti te miras porque a veces se te olvida es que se te olvida que una cosa es soltera y una cosa es ser la soltera es una ciencia escuchen ciencia hay una cosa es uno sentirse soltera porque no me siento no, ellos no se sienten solteras atención atención tú y yo vamos a tener que hablar ahorita el grupo reunión con Natalie porque eso hay que invertir reunión de líderes por favor a las 10 de la noche a las 10 de la noche reunión de líderes seguimos yo tengo otra otra pregunta te dices una promesa de que tú no ibas a ser como María de que me ibas a dejar hablar cierto señores ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo hacen? vamos de nuevo ¿por qué lo hacen? ¿por qué? ¿por qué la gente hasta que no se dan cuenta de que tú estás orando no se sueñan no tienen revelación no ven vestidos y desde que se enteran de que tú estás orando con un siervito no veo el anicho y escucha esto y oye esto veo lo trate te vendo o ves en una cafetería no yo vi a la sierva con un siervo María como que ella está hablando y escucha esto oye eso no te lo haces no te lo haces no te lo haces no te lo haces oye eso oye eso y eso que María no salió en el video y si sale no oye esto no tanto que ellos se soñaron contigo sino que de una vez te dicen que Dios le dio la fecha y que ellos te van a pagar el local y el día de la gola no paga no paga no paga ya mal está en la agencia la cámara en la agencia adivina cállate yo siento verdaderamente que este el club del desahogo yo no pero Dios yo no porque lo hacen porque nunca se entera de que tú estás hablando y de que tú estás hablando ya ven el anillo ven todo ahora yo quiero saber por qué inmediatamente una gente dice que no que no quiere la oportunidad la gente piensa como que están en pecado pero pero por qué que lo hacen y por qué no toman el micrófono yo estoy de acuerdo con esta gente que no cojan el micrófono y por qué razón pero por qué tú no coges el micrófono pero mi amor yo puedo me puede darle la cabeza ya te voy a hacer una pregunta ya que tú te lo cogiste personal por qué tú no quieres tomar la Santa Cena si se supone que anoche tú estabas tirando fuego por la boca pero esa mi corazón porque yo entiendo que anoche tú estabas tirando fuego candela lo que pasaba fue y no fuiste lo que pasaba fue que hice un mangú con salami antes de salir y llegué y no había cena y obligó a cenar pero el vino para que dijera la cena ay Dios mío tú tienes que buscar de Dios amén oye tengo una ella no vaya como de ti ¿cómo estás haciendo corte? 17 minutos ¿por qué el productor que van 17 minutos? y casi nos vamos casi casi pero la gente nos había visto vamos ¿por qué será? que hay un grupito de gente por ahí aquí no hay de eso aquí no hay de eso como dice mucho predicador aquí no hay aquí no hay aquí no hay ¿por qué será? ¿por qué será? que hay un grupo de gente que vive denunciando el pecado me voy de aquí esa gente tiene los estados lleno de puya denunciando el pecado lo llaman por nombre y de todo y cuando ellos pecan ¿tú sabes lo que ellos hacen? ¿qué? Jehová es mi juez ¿pero por qué lo hacen? el abusador y es que tú le estás pagando un sueldo privado ¿por qué? porque cuando una gente se descarga en la antremesa y una verdad la oportunidad y uno cae en la iglesia fiel danos te timono no dejando esto ha sido todo por hoy para la próxima vamos a traerle un pastor para la próxima sesión vamos a traerle un pastor que le contesten todas sus preguntas no, no, no Elisa, tú sabes tú sabes que es lo que pasa tú sabes la gente que está loco por preguntarle eso a sus pastores y no tienen el valor para que aquí no hay ningún pastor pero esa es la intención del video comentenlo, pastor suscríbete comentenlo a los tres meses déjalo ahí mi amor bebé déjalo ahí elisa yo tengo algo que decir porque eso yo lo estoy sintiendo dale, dale, dale alaba ¿por qué lo hace? ay, ¿por qué? ¿por qué lo hace? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué cuando empiezan a uno que de el patio que de aquí? agarran y buscan los equipos mamá señores no, 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 no te siento dolida te siento dolida siento esto en el corazón te siento dolida escuchen bien y cuando traen uno de para allá buscan los equipos más duros que hay aquí ¿por qué? estás hablando con el alma son testimonios de tal chaday despide de una oración chaday despide de una oración llévate de mí no, yo no me puedo ir de aquí con esta incertidumbre francheca, no ha calido francheca con calma, por favor no no me importa respira profundo no respira profundo por favor no yo no me puedo ir yo no me puedo ir de aquí con esto ustedes van a tener que explicarme a mí a nosotros es que es un panel yo no estaba programada para estar aquí es convenido por favor entiéndalo ustedes van a tener que explicar a mí ¿por qué es que hay un grupo de gente? que cuando están dirigiendo el devocional en su iglesia tú lo ves sentado cuando van a cantar coro de ofrendas se meten la mano en los bolsillos y se quedan ahí cuando van a predicar se les mete una hambre y se van para afuera pero cuando ellos lo invitan y ellos son gente de ministerio y gente que tienen a Dios pero cuando a ellos lo invitan a predicar para otro país ¡vámonos! ¡ay lo van! no, 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 lo mismo ¡ay Dios mío! lo mismo, eh levantan paralíticos ¡ay Dios mío! ¡pracheca, por favor! los mudos hablan y en su iglesia hay una doñita no, nada personal, por favor que tiene cuatro meses andando con un bastón y nunca han hecho una oración por ella hombre que los paralíticos de para afuera se levantan mamá ¡vámonos! ¡nos fuimos, nos fuimos! ¡Suscríbete al canal!